Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión voy a hacer un videíto algo diferente. Un videíto que he visto mucho por ahí. ¿Por qué no vamos a compartírselos? Les he hecho videos de arréglate conmigo, de cómo me maquillo, pero nunca les he compartido el proceso después, digamos que de grabar, el proceso después de que ya, digamos, apago cámaras, apago luces, apago de todo, me desmaquillo. Así que en esta ocasión ustedes me van a acompañar a desmaquillarme. Les voy a estar mostrando los productos que utilizo para, digamos, que terminar la faena de lo que es el glamour del maquillaje. Y pues chicos, ¡comenzamos! Bueno, lo primero que hago, obviamente, es sacar mis algodoncitos. Yo utilizo estos algodones que son unos pads de la línea de Envisage. Son faciales Jumbo, son mis favoritos, los que compro y compro y compro. Me encantan, como pueden ver, vienen en un tamaño bastante grande. La textura es muy bonita. Los encuentro en Chedragui, me cuestan aproximadamente 60 pesos, traen 50 piezas y pues empiezo con estos. Ahora chicos, desmaquillantes. Desmaquillantes, tengo muchos, pero los que utilizo, digamos, que de batalla, los que más me gustan son estos dos, como pueden ver, ya les queda muy poquitito. Es el de Lebel y para los ojos me encanta usar este de Mary Kay. La verdad, creo que este para el rostro y este para los ojos me soluciona un montón la vida. Voy a estar utilizando para el rostro este. Ya me queda bien poquitito. Si se me llega a terminar en el transcurso del video, voy a estar utilizando otro por ahí, pero es de la línea de Saison, que también me gusta mucho. Y pues, adiós Glamour y vamos a empezar. Yo de estos ya tengo reseña en el canal, chicos. Siempre suelo desmaquillarme con pads y con desmaquillantes faciales. No me gusta utilizar toallitas estas como para las pompis de bebé o ese tipo. No, siento que no sé, no me hallo. Siento que los químicos que tienen, no sé, no me gustan en la cara. Como pueden ver, saca todo el maquillaje. Y algo que me gusta de estos pads, como les comento, es de que puede esto estar muy sucio, pero ahorita ya usé este, pero normalmente esto queda blanco. Y así puedo utilizar los dos lados sin ningún problema. Voy a estar utilizando otro pad. Y ya con eso se terminó, se terminó. No, pero no se preocupen, ya encargué otro. Ya me encargué otro, así que viene en la próxima campaña. Yo no me puedo quedar, chicos, sin ese desmaquillante. Siento que es muy noble. Y me desmaquilla rapidísimo. Y realmente siento que me limpia muy bien. Miren, aquí está muy sucio y aquí está limpio. ¿Ya vieron? Si me llegan a ver algo rojita, es porque yo al tallarme, no me tallo duro, pero mi piel es muy sangroncita. Tantito me tallo y ya me pongo roja. Ahora, para los ojos voy a estar utilizando este de la línea de Mary Kay. Y de hecho, ya les tengo un videíto comparativo para que puedan pasar a verlo de entre estos dos. Este lo ocupo de esta manera. Me lo voy poniendo así. Agarro otro pad. Y este me lo pongo acá, así. Y lo dejo reposando. Y esto ya me quita por completo todo lo que son sombras, todo lo que es rímel, delineador, todo, 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 todo me lo quito. La ventaja de este desmaquillante de Mary Kay es que en serio no tienen que tallar. Una vez que disuelve el maquillaje de los ojos, nada más retiran de esta manera. Como pueden ver, sale prácticamente todo. Y fíjense que este rímel que me puse es el de Bisú junto con el de Rebeca Mendiola. O sea, realmente son rímels que cuestan un poquito de trabajo quitarse porque son bastante waterproof. Y como pueden ver, se retiró por completo. No todavía delineador en los ojos, pero es una excelente manera de no lastimar los ojitos, sino simplemente deslizar el producto. Y listo chicos, me quedé sin rímel. Bueno chicos, ya una vez que terminé así de desmaquillarme, lo que hago es agarrar otro pad y aplicarme un poquito de este desmaquillante. De la línea de Fases de Natura me gusta porque es bastante ligerito y me ayuda a terminar de, digamos que limpiar lo grasosito de los otros desmaquillantes. También retirar cualquier residuo. Me gusta mucho, se siente como un agua bastante fresquecita. Suelo utilizar tanto este como también el agua micelar de Lebel, pero ya se me terminó la de Lebel. Pero son mis dos, digamos que agüitas micelares por el momento favoritas. Miren, ya vieron cuánto maquillaje, y pareciera que ya no tenía yo nada, pero siempre sale maquillaje. Ahora, lo otro que utilizo después del agüita micelar es este, que este es una loción tónica astringente para piel mixta equilibrante. Me gusta mucho, me gusta el aroma, me gusta la sensación que me deja. Es de la línea de Lebel. Ay chicos, huele delicioso. Este me refresca muchísimo la cara. Ahora chicos, este viene en conjunto, digamos en combo con un exfoliante, pero el exfoliante me gusta, pero solamente lo puedo utilizar una vez por semana porque si es un exfoliante algo pesadito. Este por el contrario no, es un astringente que utilizo todos los días, me gusta bastante, me ha gustado mucho. Ahora chicos, después de ese paso, siempre procedo a lavar mi cara. Me la lavo ya sea con una espumita como esta, que es la espuma de limpieza facial de Lebel, o bien el gel de carbón activado de la línea de Avon & New. Esta yo la utilizo de esta manera, obviamente ahorita me la voy a ir a enjuagar. Tengo que tener la piel húmeda para utilizarlo, pero para darles una ligera demostración. Me lo pongo así y digamos que con eso pues termino la limpieza. Ya con esto ya yo me aseguro de no tener nada de maquillaje en la cara, en el rostro, en el cuello. No olvidemos el área del escote, te maquilles o no te maquilles el área del escote, siempre manténlo bien limpio. Y pues procedo a enjuagar y regreso. Bueno chicos, ya bien sequita mi cara, ya bien limpiecita. Me queda hidratar mi cara. Si este proceso lo realicé por la noche, es solo aplicarme algún serum y después mi crema hidratante. Pero como ahorita es de día, nada más después de la limpieza hidrato mi cara. Es importantísimo. Tengo varias cremas, pero ahorita las que estoy utilizando ya sea esta, que es la Amnew Hidra Provita Gel Vitamina D o esta de la Bio Resist. Las dos me gustan. Con las dos te recomiendo utilizar después de tu crema una vez que absorba tu protector solar. Si es que vas a salir, yo como estoy dentro de casa, pues no me voy a aplicar un protector solar. Solamente voy a estar utilizando mi crema hidratante, que es esta. Esta tiene un FPS del 30, es la Bio Resist. Y la aplico por puntitos. Y después masajeo con esta. Esta yo la conseguí en la página de Shopee. Venía a muy buen precio, pero la puedes encontrar en Miniso, la puedes encontrar en varios lados, en distribuidoras y todo eso. Y procedo a primero distribuir el producto. A mi me gusta darle dos capas. Y para debajo de los ojos utilizo este, que es el Concentré Total. Este lo aplico acá. Y también en la parte de arribita. Y antes de que se seque, comienzo a hacer un masaje. Se siente súper rico y siento que las cremas como que me hidratan más. Y tengo uno chiquitito para el área de los ojos. Se siente riquísimo porque está como frío. Y no me olvido de hidratar mis labios. Utilizo estos de la línea de Avon Care. El que ustedes quieran, todos funcionan muy padre. Solamente dejo que se absorban los productos. Y yo con eso termino mi rutina de skin care. Después de que yo termino de grabar. Después de que yo me maquillo para salir. Es la rutina que hago cuando me maquillo. Siento que la piel respira por completo. Me la deja súper limpia, tonificada e hidratada. Me ha gustado mucho. Siento que me ha funcionado bastante bien. El tipo de piel que yo tengo es mixta. De algunos de estos productos ya tengo reseña. De otros próximamente van a tener la reseña en el canal. Espero que este videito les haya gustado. Les haya servido para tener más o menos una guía de los pasos. Y de la rutina que yo tengo. Que yo manejo para cuidar mi piel. Si tú tienes algún producto que dices, Ebe, en serio este tú tienes que probarlo. Te lo agradeceré muchísimo. Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que tus experiencias enriquecen cualquier videito de este canal. Recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videitos. Por si alguno no lo has visto, pasas y lo disfrutes. Como también el link a mi grupo de belleza de Facebook. Te voy a estar esperando por allá. Y pues yo con esto me despido chicos. Y nos vemos en un próximo videito. Chao. Chao.